Como todos y cada uno de los martes, Kiran Maldú ¿Qué tal Kiran? ¿Cómo están? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vas a salir con las mamufadas de la semana pasada? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿En dónde? ¿Qué loco que aquí te ha ido? No, pues... ¿Qué tratamos de que el florero está vacío? ¿Ahí está? ¿Ahora sí vacío? ¿Seguros que está vacío el florero? Sí, está vacío Ok, ok, porque acuérdense que la magia siempre ocurre frente a nuestros ojos y no nos damos cuenta porque el espectro de la luz que percibimos es siempre bien pequeño a comparación de todo lo que realmente hay Entonces ahorita vamos a hacer una prueba así de eso a ver qué tanto percatamos Ahí está vacío, por ejemplo Vacío, empty Este es un Tukun que lo acabo de estrenar el sábado ¿Es nuevo? Es nuevo Entonces lo acabo de estrenar el sábado y me gustó mucho y a la gente también, entonces lo vengo a compartir con ustedes Ok Entonces, a ver, me lo voy a compartir Sí, claro Muy bien Entonces A mí me ha gustado mucho la magia Sí, mira, esto que vas a ver te va a gustar mucho porque es un truco que al final es cuando, bueno, normalmente todos los trucos al final te sorprendes y todo, ¿verdad? Pero este al final te hace pensar en ciertas cosas visuales Y que te das cuenta de que realmente siempre pasó la magia frente a nosotros Y no nos damos cuenta Y no nos damos cuenta Exactamente Ok Ok Entonces, primero que nada Vas a firmar una carta viene y la que tú quieras Ok Ok Está bien ¿Por qué se firma la carta? ¿Por qué creen que se firma la carta de preferencia? Vas a ver que la dio, ¿no? Exacto Ok Porque, pues, ya ves que puede, no sé, haber dos cartas iguales Claro, claro Pero si está firmada, ahí sí, no hay duda de que esa carta, es más, tú también la vas a firmar para que vean que no hay como que un poco de que había en ella, le ayudó y no sé qué, la firmó dos veces Así es Ok Yo no voy a ver No, yo me voy a voltear Bueno, me voy a girar La de los cheques, ¿eh, Miguel, por favor? Ahí está Eso Va a crearles ustedes, el público Ahí está Sí No, 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 no Yo espero, yo me espero, yo me espero Ya Ya Yigan, ya me desapareció en la tapa de... Ah, no, ya está. A ver, vamos a... San Juan Mago que desapareció en la tapa. Sí, fíjate, te digo. Pero a ver, entonces ya está la carta ahí firmada. Primero que nada, vamos a jugar un poco con esa carta, porque normalmente podríamos, no sé, por ejemplo, poner la carta en la baraja y yo no sabría cuál es la carta elegida, pero si, por ejemplo, quisiera, no sé, encontrar una carta en particular, suponiendo un, ¿qué será?, un rey de diamantes y luego lo tratar de encontrar con los ojos cerrados, aquí, por ejemplo, podemos intentar encontrar a Dios una carta de diamantes. En este caso, pues mira, es el rey de diamantes, ¿no? Entonces, si es posible sacar una carta de la... Ya no me vuelvas a poner en esta sección. La verdad, la verdad. Bueno, mira, fíjate, por ejemplo, ahora, parte la baraja, donde tú quieras, ¿ok? Perfecto, entonces, ahí exactamente donde partiste, fíjate, sería, se atarda a adivinar cuál es la carta que está arriba, son diferentes, como que métodos, en este caso yo creo que es el 6 de tréboles el que tú partiste, pero cómo sería posible saber, pero vamos a ver, ¿puedes revisar? Ahí está. ¿Qué dijiste tú? 6 de tréboles. 6 de tréboles y luego es igual, volvemos a partir bien ahí. Ahí está, 6 de tréboles. La, 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 parte, este, la mola, ahí está. Ahí está, sí, toma, ahí está. Entonces, aquí, por ejemplo, partiste exactamente en unas de diamantes, miren. Ahora, eso es la forma en la que se puede adivinar las cartas que vienen para, digamos, para jugar, ¿no? Pero, lo que queremos hacer ahora es algo súper más, ¿cómo se podría decir? Impredecible, porque eso es lo que tiene que ocurrir en la magia, para que sea, pues, se da mágica. Tiene que ser impredecible, porque, pero no, muchas veces les decía, a ver, si yo, por ejemplo, estoy mezclando y luego de repente salto aquí un 10 de corazones y esta carta es el 10 de corazones, ¿les sorprendería? Claro. Ajá, entonces... Y roja. Ajá, roja. Pero, muchas personas me dicen que no les sorprendería, en este caso, pues, sí es el 10, pero que no se sorprenderían porque ya sabían que iba a pasar. Y la verdad es que tienen toda la razón, porque eso es cierto, pues, si ocurre algo que ya las personas esperaban o imaginaban que pudiera pasar, pues, entonces ya no, ya no es magia, ¿verdad? Pero ahora, tenemos ahí la carta, ¿dónde la quieras colocar? Ahí, ok. Vamos a perderla, vamos a mezclar un poco. Entonces, este donde está la carta, imagínate que la pudiéramos encontrar, no sé, por aquí, en medio, o, no sé, más, digamos, por aquí así, dejándola caer, ¿no? Entonces, aquí está la carta firmada, ¿se fijan? Pero fíjense muy bien, está la carta firmada, ahí es la que salió, pero si la colocamos aquí en medio, ¿sí? Y hacemos esto, pegamos los dedos y la carta vuelve a quedar en la parte de arriba. Pero, ojo con lo que vamos a ver ahora, ojo, ojo con lo que vamos a ver, mira. Vamos a dejar ahí la carta, vamos a mezclar un poco, ¿ok? Un poco para acá, ahora, mezclamos un poco, y este donde esté la carta, vamos a aparecerla, ¿ok? ¿Listos? Sí. Aquí es donde ocurre la verdadera magia, ¿verdad? Mezclamos, y, sin ver también, la carta era... Bueno, a ver, vamos a ver si la podemos volver a encontrar, pero... No, ¿verdad? No. ¿Saben por qué no salió? ¿Por qué? Porque realmente era lo que les estaba comentando ahorita. La carta elegida siempre estaba a la vez.